...e importante la que ustedes realizan y quiero aprovechar esta ocasión para agradecérselos. En segundo lugar, quiero señalar que ya tuvimos una experiencia el año pasado de este trabajo en conjunto en donde afortunadamente hubo saldo blanco en la feria del año anterior. Y en este año el gobernador del estado ha empeñado, se ha esforzado por hacer también de esta feria algo muy importante no solamente para Puebla sino también para el país.